hoy hablamos de autoestima cómo mejorar tu autoestima como emprendedor antes que todo qué es la autoestima pues es la valoración la calificación la opinión la percepción que tienes de ti mismo percepción que genera fundamentalmente un nivel energético con el cual hace las cosas nivel energético y condiciona todas las cosas que haces dentro de tu negocio por eso que es importante la autoestima lo que te quiero decir es que todo lo que haces durante el día en tu negocio puede ser hecha en una determinada forma según el autoestima con el cual hace las cosas ejemplo este pequeño contenido que estoy haciendo con ustedes puede ser hecha con este tipo de energía con la voluntad precisa de pasarte un concepto porque quiero realmente que este concepto de repente les cambie la visión que tienen sobre este argumento o puede ser hecha en forma desinteresada aburrida de repente digo las mismas cosas pero es propio la autoestima que cambia hasta la velocidad del lenguaje ahora la autoestima lógicamente es un nivel energético que tú puedes también condicionar que tú puedes modificar puedes amplificar ahora veremos tres cosas importantes la primera cosa pero quiero decirte es que este tema de autoestima es importante sobre todo si tienes una visión amplia tienes que saber que el autoestima es algo que transforma un ser humano en un ser humano excelente mediocre o negativo el sistema en el cual crecemos hace lo imposible por bajar tu autoestima desde que somos pequeños si tú miras un niño tengo tres hijos te darás cuenta que los niños son tienen una autoestima altísima nunca están tristes nunca están deprimidos no conocen esta cosa están siempre creando un jugando divirtiéndose después entran de repente a un sistema educativo no en el cual tienen que respetar reglas no pueden jugar no pueden hablar tienen que respetar ciertas digamos conductas sino malas notas o de repente la religión misma no la religión que nos cataloga como pecadores pues ya somos negativos cataloga como que no puedes ambir ciertas cosas que no conoce esa frase que dice es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de dios es una frase totalmente negativa que baja tu autoestima y trata de no hacerte ser ambicioso que hace lo imposible porque arte por mientras otros se enriquecen lógicamente no o el mismo círculo social en cual crecemos muchas veces crecemos de repente con en un contexto social en el cual se denigra a las personas o se habla mal de las personas si eres gordo porque eres gordo si eres chino si eres así porque eres así hay una discriminación enorme y esto baja nuestra autoestima hay una un desprecio de repente si no cuando eres sobre todo de clase social baja si no tienes de repente ciertas cosas o ciertos lujos o ciertas cosas eres catalogado inmediatamente como una persona de serie b no 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 de serie a crecemos el sistema en el cual crecemos chicos es un sistema totalmente despotenciante hace lo imposible por bajar nuestra autoestima y es por este motivo que es importante que conociendo estos mecanismos a un cierto punto te despiertes no ya espera un momento no permito de que nadie baje mi autoestima me circundo solamente de personas potenciantes personas que estén conmigo y que quieran estar conmigo y que me ayuden a ser siempre una persona mejor qué cosa puedes hacer te comparto tres cosas que utilizo personalmente para potenciar y mejorar constantemente mi autoestima no porque porque de esto me doy cuenta que depende todo lo que hago la relación con mis hijos con mi esposa con ustedes la relación el compromiso con mis emprendimientos todo depende de la autoestima de cómo te ves en el espejo puedes verte como un emprendedor exitoso como alguien que está construyendo puedes verte como un fracasado de cosa cambia primero que puedes hacer modifica tu lenguaje lo que te quiero decir es que nunca puedes hablarte mal tienes que verte a un cierto punto como si fueras dos entidades tienes un comportamiento instintivo un comportamiento automático que de repente habla mal de ti mismo pero dándote cuenta corriges este aspecto cuántas de repente personas conocerás o tú mismo de repente cometas el error constantemente de decirte uy qué estúpido que soy esta frase qué tonto que soy esta afirmación genera dentro de tu mente un daño enorme porque porque te estás dando fundamentalmente una calificación bajísima todas aquellas frases palabras que en alguna forma no contribuyan al aumento de esa opinión percepción positiva calificación positiva tienes que eliminar dentro del vocabulario de una persona exitosa nunca encontrarás palabras negativas las palabras las personas que fundamentalmente que están en este flow no de creación de negocios de creación de riqueza de creación de crecimiento constante utilizan escúchalas atentamente utilizan solo palabras positivas fantástico ok no hay problema lo hacemos corregimos mejoramos comprometidos están siempre constantemente llenas de palabras potenciantes y si no saben hacer a otra no saben hacer algo ejemplo no dicen no soy capaz me pongo en marcha aprendo y lo hago están siempre con un vocabulario que continúa a enriquecer esa autoestima fundamental y por eso que también es fundamental el cómo hablas a los hijos porque nunca hagas entender a tus hijos que algo no puede hacer nunca hagas entender a tu hijo que es un tonto que es un y respeto no hable siempre con para porque porque al final las palabras que nosotros utilizamos con otras personas o con nosotros mismos al final se transforman en realidad nuestra mente se guía por las palabras entonces si tú constantes pero te digo siempre no hablen también de vuestros de vuestras ambiciones hablen de vuestros resultados hablen de esos objetivos supremos porque si tú hablas constantemente de qué cosa quieres crear cosa quieres realizar cómo tienes en mente hablas constantemente estas palabras crean realidad porque tu mente continuará a seguir ese sendero modifica tu vocabulario ya otra cosa importante por ejemplo crea energía positiva dijimos que el autoestima es fundamentalmente esa calificación no esa percepción que genera una energía tal que condiciona nuestras acciones perfecto pero esa energía podemos nosotros también modificar la crear la aumentar la como arturo pues no solamente con el vocabulario sino también con los buenos hábitos por ejemplo se genera energía positiva cuando por ejemplo haces actividad deportiva cuando te entrenas que no significa tienes que correr 50 kilómetros al día significa simplemente que apenas te despiertas inicia hacer actividad deportiva puede ser stretching puede ser un poquito de workout o tú puedes ser de repente meditación yoga pero que te pongas en movimiento este movimiento matutino genera inmediatamente acción genera inmediatamente energía dentro de tu cuerpo que no te lo explico científicamente te lo explico simplemente de modo muy simple que genera fundamentalmente ya una actitud totalmente diferente la alimentación más tu alimentación es sana pura más comes cosas vivas y no industrializadas más comes alimentos sanos y más tu cuerpo lógicamente está pronto somos lo que comemos entonces más comida industrializada o muy elaborada comes y más sentirás cansado bajando enormemente tu autoestima otra cosa por ejemplo el estudio estudiar constantemente te permite de mantener alta tu autoestima la capacitación chicos una de las ventajas de la capacitación es también el aumento de la autoestima cuando todo un cierto punto después de repente de estudiado seis meses un año constantemente diferentes argumentos relacionados a tu negocio después de solamente un año que puede ser para hacerte mucho en realidad poquísimo te das cuenta que inicias a comprender cualquier cosa inicias a comprender de que todo tiene una solución inicias a comprender sobre todo de cuánto las personas están por detrás a nivel de reacción o digamos de rapidez de razonamiento porque porque el estudio también aumenta tu autoestima entonces por ejemplo ya estas tres cosas podrían tranquilamente darte una un plus así como las frecuentaciones de calidad las frecuentaciones de también son otra forma de aumentar tu autoestima lo que te quiero decir es que el ser humano es influenciable y si tú frecuentas voluntariamente personas que no te potencian no te enriquecen no te empujan a alcanzar tus objetivos pues fundamentalmente estás bajando también tu autoestima digo voluntariamente porque muchas veces cuando sale este argumento es amiga puedo abandonar a mi familia puedo abandonar mis amigos pero una cosa es frecuentarte de repente porque tenemos que frecuentarnos por mil motivos y otra cosa es ir a buscarte porque quiero tu frecuentación y esa esas ganas de frecuentación deberías enfocarla en personas que te sumen por donde la elección de la pareja no del esposo la esposa es fundamental y muchas veces el emprendedor o la emprendedora cuando logra formar pareja con una persona también determinada ambiciosa y con ganas de crecer pues todos para nadie porque la influencia directa de tu pareja también es fundamental en el autoestima que generas todos los días y tercera cosa que te aconsejo enfócate en los micro resultados qué significa esto significa que tienes que crear durante tu día o que ciertas pequeños retos que sumados aumenten constantemente porque la autoestima qué cosa es es la demostración esa opinión positiva que tienes cuando haciendo acciones te das cuenta que eres una persona que puede obtener cualquier cosa imagínate que te despiertas y de repente te entrenas por 20 minutos ducha ya conseguiste tu primer logro a diferencia del 99% de personas que se despiertan tarde sin ganas y con sueño tú te despertas temprano ya conseguiste tu primer reto desayuno perfecto si ese desayuno en vez de tomar un desayuno rapidito si te tomas el tiempo de hacerte un rico desayuno fresco con fruta tu yogurt cafecito bien boxe un buen desayuno es otro reto que estás ganando si esta mañana por ejemplo llevas a tus hijos al colegio lo que hago por ejemplo yo es lo que hago siempre todos los días me entreno buen desayuno y el mejor de colegio el hecho de llevar a tus hijos de pasar de repente ese tiempo de cuando se levantan ya los prepara es otro reto que estás cumpliendo inicias tu día de trabajo con tres retos cumplidos con tres cosas que te habías propuesto la noche antes y que has cumplido egregiamente que ha cumplido perfectamente con que autoestima estás iniciando tu día de trabajo con autoestima 100 y es esta autoestima que fundamentalmente te permite de cuando inicias trabajo tu día laboral digamos todo tiene un impacto positivo inicia enfócate en pequeños retos cotidianos y ahora te pongo tres ejemplos simples en lo tuyo puede ser otras difícil cosas pero ponte esto qué pequeño reto que voy a cumplir porque esto contribuirá al aumento potencial de mi autoestima autoestima que generará un nivel energético tal nivel energético tal que contribuirá e impactará en todas las tareas que haré durante mi día de trabajo autoestima chicos fundamental tema seguramente muy importante para ti que estás buscando estrategias técnicas para mejorar tu emprendimiento esperando que este este pequeño vídeo te sea útil yo te mando un fuerte abrazo y te doy cita al próximo vídeo aquí en la página emprendedor eficaz la única página especializada en marketing para emprendedores no me conoces soy arturo verás soy un emprendedor peruano que vive hace negocios en italia en europa principalmente y que a través de este proyecto emprendedor eficaz está ayudando a miles de emprendedores a mejorar sus negocios a través de lo que hoy funciona a través del marketing te mando fuerte abrazo y te veo en el próximo vídeo chao